Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, como podrán imaginar por este fondo, se trata de dinero, este live, y de una cubana que le hemos puesto la supermula. Sí, la supermula, porque esta mujer viajó 45 veces a Cuba en menos de un año y está acusada de contrabandear efectivo y podría pasar hasta 5 años de cárcel. Así como lo oyen, hasta 5 años de cárcel. Para hablar de este tema me acompaña, ¿quién? ¿Quién mejor? El abogado de defensa criminal, Mayron Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver este caso. Aquí tienen el reporte de varios medios de prensa. Es una mujer que viajó 45 veces en menos de un año a Cuba, traía 100.000 dólares, y hay algo que la gente no acaba de entender, y es que entrar más de 10.000 dólares sin declararlo es un problema. Entonces, hay personas que se dedican a este negocio de viajar a Cuba, llevar dinero o llevar a paquetería, etcétera, y tienen que tener mucho cuidado. Abogado, ¿qué se sabe de este caso? Bueno, Mario, este caso simplemente está fileado un complaint. Está todavía en una etapa de investigación por parte, bueno, en este caso los oficiales de HHS están investigando. También hay un district attorney que está asignado a este caso. Lo que se ha fileado solamente es un complaint en contra de esta persona. Primeramente, tienen que hacer una investigación exhaustiva para ver si esto ha pasado otras veces, si es más de 100.000 dólares, esta vez fueron 100.000 dólares. ¿Qué es lo que está pasando con ese dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cuál es la legalidad de ese dinero? ¿Cuáles fueron las razones por qué no se declaró? Porque tienes que declararlo a la hora de entrar a los Estados Unidos. Eso simplemente está en un complaint, pero después la Fiscalía Federal, porque esto es un caso federal, presentará cargos formales en contra de esta persona. Los cargos formales no han sido presentados todavía. La persona fue identificada como Mirza Ocaña, tiene 38 años y fue detenida en el aeropuerto de Tampa. Abogado, ¿cómo es este proceso de detención? Es decir, usted llega al aeropuerto, si tiene más de 10.000 dólares, tiene que declararlo sí o sí, ¿no? Exactamente. No estamos hablando solamente de más de 10.000 dólares en cash. Si usted trae, vamos a decir, oro, plata, piedras preciosas, carteras de diseñadores, por ponerle un ejemplo, que son bastante caras. Si todo lo que usted está importando tiene un valor de más de 10.000 dólares, usted tiene que declararlo a aduana. Todo tiene que declararlo. Si no, usted puede ser acusado por este tipo de casos, que sería contrabando, evasión de taxes, una X serie de cosas. Exacto. Eso le iba a preguntar. ¿Qué tipo de cargos pudieran imponerse contra personas que traigan y lleven mercancías a Cuba? O que, en este caso, dinero, ¿no? Fue 45 veces a Cuba. Es raro, en un año, 45 veces a Cuba. Es raro de que, sé quién viaja 45 veces a Cuba. Evidentemente, alguien que tiene algún negocio, ¿no? Sí, exactamente. Y como digo, Mario, no es solo lo que más le preocupa al gobierno, en estos casos es de dónde viene ese dinero. Estás entrando a Estados Unidos un dinero negro, un dinero que estás lavando dinero. Eso puede convertirse en un lavado de dinero. Porque no es solo Cuba, puede ser cualquier país donde ese dinero sea un dinero de droga y tú lo estás introduciendo a los Estados Unidos para, de alguna manera, hacer ese dinero legal aquí, que tenga una legalidad para comercio legal con compañías, con empresas, con todo lo que se hace. Y eso es un lavado de dinero, violación de taxes. También estás mintiendo a los oficiales de las aduanas a la hora de entrar en el aeropuerto. Hay muchísimos cargos que pueden aparecer o que se pueden poner cuando una persona hace este tipo de actividad. Ahora, en el caso de ella, y su caso que está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, ella dijo en el interrogatorio que viajó varias veces al mes durante el último año a Cuba para contrabandear este dinero en efectivo y dijo que ella sabía que era ilegal hacer esto sin declararlo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de ella, que dice, yo sé que era ilegal y que lo que yo estaba haciendo era ilegal? ¿Esto la beneficia, la perjudica? ¿Esto la puede perjudicar? Hay que ver normalmente lo que son los informes policiales, no son admisibles en los juicios. Primeramente también hay que ver cuán legalmente fue, si los oficiales le leyeron sus Miranda Wright, si hubo alguna violación. Porque hay muchas cosas detrás de esto y muchos de estos testimonios tú los puedes eliminar. Aunque tú lo has dicho al principio, tú después te declaras no culpable porque es tu derecho, y es tu derecho de pelear ese caso delante de la Corte Federal para no ir a la cárcel o de alguna manera forzar al district attorney para obtener un acuerdo que sea beneficioso para ti en caso de que el gobierno tenga pruebas extremadamente fuertes en tu contra. Pero en caso de que tú lo digas y tú se lo digas a una autoridad, hay que tener mucho cuidado con esto porque sí te puede afectar muchísimo en el caso y puede eliminar muchísimas defensas que pueden estar a tu disposición. Pero como dije, hay que revisar bien qué fue lo que los oficiales primeramente le dijeron a ella. Si le leyeron todos sus derechos, si no leyeron sus derechos, es como si no hubiese dicho nada. Ahora, abogado, hay un tema aquí que también puede ser, y le pregunto, que sí puede ser utilizado también para defenderse. Estados Unidos en determinado momento eliminó el flujo de remesas a través de Western Union y ahora recientemente, y justamente este caso sale en un momento en el que Western Union y otras empresas debido al régimen cubano y debido a la ineficiencia del régimen cubano, pues no están haciendo envíos de remesas a Cuba. ¿Pudiera ella defenderse con esto? Es decir, bueno, es que la única manera de enviar remesas era a través de canales informales. Ok, ella puede defenderse de un cargo que sería que este dinero no tiene una legalidad y ella puede que pueda demostrar de dónde en realidad vino este dinero. Defenderse de que no declaró el dinero, ella no lo declaró. Ella tenía que haber declarado que iba a más de 10 mil dólares encima a la hora de entrar acá. Y abogado, entonces, ¿por qué se dice que puede pasar hasta cinco años de cárcel? Bien, estos son, a ver, todos estos cargos, los cargos que le pongan, todavía los cargos no están puestos, eso es lo que previamente está mirando el District Attorney que puede pedirle como pena máxima. So, cada cargo que le pongan federalmente, ya sea un misdiminor, ya sea una felonía federal, lo que ellos consideren, va a tener una X cantidad de puntos. Estos puntos son sumados y de acuerdo a la cantidad de puntos que ella sea culpable, es como una hoja, como un timetable que se prepara. Y te ponen los cargos, los puntos que tengas, y de acuerdo a la cantidad de puntos, entonces vas a los estatutos federales que están cargando y vas a ver la cantidad de años que tú puedes pasar en la cárcel. Ese va a ser el máximo hasta ahora por los cargos que ellos están contemplando. Como dije, solamente hay un complaint fileado, los cargos no han sido fileados oficialmente, está bajo una investigación donde pueden aparecer muchas cosas más y esto puede cambiar drásticamente. Lo mismo para, de alguna manera, empeorar la situación o mejorar la situación. Bueno, pues estaremos bien pendientes de lo que pase con esta supermula cubana y el consejo abogado para aquellos cubanos que se dedican a hacer este tipo de negocios entre Cuba y Estados Unidos. El consejo es que traten de hacerlo todo por lo legal. Si usted trae más de 10 mil dólares, declare el dinero que tiene. Es mejor pagar taxes sobre una instantánea de dinero que no después tener que pagar una gran suma de dinero a un abogado para que te pueda defender y también pasar un tiempo en la cárcel, en una cárcel federal. Tener mucho cuidado con esto y hacerlo todo por lo legal. Recuerden, si usted tiene algún problema legal, no hable con la policía. Busque un abogado. La policía no son sus amigos. La única persona que puede hacer un deal con usted o ofrecerle protección es un fiscal, ya sea estatal o federal. La policía no tiene manera de ofrecerle a usted ninguna protección en cuanto a estos casos. Busque un abogado antes de hablar nada, absolutamente nada y hable con su abogado primero antes de hablar con la policía. Lo que usted hable con ellos va a ser, puede ser usado en su contra. Todo lo que usted les diga, ¿usted cree que se está ayudando? No, se está ayudando. Está empeorando mucho más las cosas. Bueno, muchísimas gracias, abogado Mayron Gallardo. Ya sabe, si usted está pasando por una situación legal de este tipo, por favor, llama a los abogados de Gallardo. 305-261-7000. Tienen abogados de inmigración, también de defensa criminal, de labor, de familia, civiles. Así que la recomendación está hecha. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Que tengan un buen día. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el bus? Es Mario.com El periodista que te trae toda la información. Es Mario.com El periodista de la radio y la televisión. Es Mario.com Habla de temas cubanos para de inmigración. Mario.com Oye, dale, conectate y comparte, comparte. Dejame un like. Dale, dale y comparte. Dale, conectate y comparte, comparte. Dejame un like.